El conocido cocinero Darío Barrio ha fallecido durante su participación en el Festival Internacional del Aire El Yelmo, que se ha inaugurado en Segura de la Sierra, Jaén. Según han informado fuentes de la organización y del Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía, el fallecido estaba participando en el espectáculo de salto de base desde el castillo de Segura de la Sierra con la que se ha dado apertura a esta edición del festival. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el fallecimiento de Darío Barrio, quien participaba en el espectáculo de salto base modalidad del paracaidismo que consiste en saltar desde un objeto fijo y no desde una aeronave en vuelo junto a Armando del Rey, Santi Corella y Dani Román. En el acto se rendía un homenaje a Álvaro Bultó, que estuvo presente en el FIA 2010. La XV edición del Festival Internacional del Aire, FIA, El Yelmo ha arrancado oficialmente con una espectacular exhibición de acrobacias en parapente en el Castillo de Segura de la Sierra. El FIA, el segundo evento de vuelo libre más importante de Europa. Tras la inauguración ha tenido lugar la tercera edición de Monumental Acro, una competición acrobática en la que 13 de los mejores pilotos de parapente del mundo han despegado desde la Torre del Homenaje del Castillo de Segura, una maniobra muy arriesgada y solo al alcance de pilotos del máximo nivel.